Muy bien, y vamos a hablar de la actualidad, vamos a hablar de uno de los municipios que más ha crecido en este último tiempo y es Las Talitas. Está con nosotros Carlos Nájar, su Intendente. ¿Cómo le va, Carlos? Bienvenido. Muchísimas gracias, Miriam, Marcelo. Muchas gracias por la posibilidad de hablar un poco. Marcelo decía, ha crecido muchísimo y ha crecido en población y también cuando más grandes son más grandes los problemas a veces. Pero hay que atender esos problemas, que es lo importante, Carlos. Y lo que tiene que ver con materia de seguridad, el país lo sufre y no somos la excepción. Pero cuando se trabaja y se trata de siempre buscar algo que ayude al tema de la seguridad del lugar, está muy bien visto. Carlos, ¿cómo es esto de este conservatorio de auditoría de seguridad en México? ¿Han tenido ustedes reuniones, contactos? Totalmente, agradecerle obviamente la predisposición del ministro de Seguridad, Malay, que nos eligió para conformar, estar dentro de este foro en donde lo primordial es saber las estadísticas, saber cuál es la problemática, describir esta problemática, tomar acciones y obviamente después de la planificación, la ejecución de estas acciones, pero todo con un seguimiento en cuanto a los valores estadísticos. Y es una problemática, si bien en este foro está apuntada a la situación de género, sobre todo sobre la violencia hacia las mujeres, en general hacia la cuestión de género, porque también sabemos que tiene ciertas ambivalencias, y en ese sentido es fundamental trabajar en forma conjunta, en todo, en un trabajo interministerial, intersectorial. El municipio fue el primer, es el primer municipio que generó un gabinete de seguimiento sobre las problemáticas de género, ya hace prácticamente cuatro años, que funciona dentro de lo que es el SIC en el municipio de La Estalita, en Avenida del Río, muy cerquita del barrio 156 Vivienda, Avenida del Río aproximadamente al 800, que es la paralela a la autopista de circunvalación, donde tenemos gabinetes de abogados, psicólogos, médicos, que van haciendo un seguimiento y una contención a esta problemática, y sobre eso seguir trabajando en forma continua, notar o aprender de las experiencias internacionales, como en este caso de la Ciudad de México, y empezar, no tan solo a aprender, rápidamente planificar y ponerse a trabajar al respecto, es una problemática... Carlos, ¿y qué fue lo primero que le aconsejaron desde ese país? Mire, usted en La Estalita debe hacer esto, este es el primer paso para ir mejorando los índices de seguridad ciudadana, ¿qué fue lo primero? Esto va apuntado mucho a la situación de género en el foro. Lo primero es fundamental el conocimiento científico, ¿en qué se basa el conocimiento científico? Es en las estadísticas reales, para que a partir de ese momento se empiece a trabajar sobre la problemática a través de los distintos sectores, le reitero, nosotros ya tenemos organizado una situación de un gabinete que viene trabajando con esta problemática, y además este gabinete está articulando con el Ministerio Público Fiscal, como también así con algunas organizaciones no gubernamentales que sirven de apoyo para que esto finalmente deje de ocurrir. Esperemos que, o el objetivo es que se deje de hablar de violencia de género, no porque no se lo hable o se lo calla el tema, sino porque ya sea una situación totalmente superada, y ese es el objetivo. Pero lo primero que hay que hacer es la visibilización del conocimiento científico a través de estadísticas, por eso es importante que el Ministerio de Seguridad participe, porque esas estadísticas las lleva directamente el Ministerio de Seguridad por las denuncias formalizadas, y los distintos estamentos del Estado tienen que acompañar ese tipo de política para dar una barrera de contención hacia la persona o la mujer que está sufriendo la problemática, porque no es tan solo la... A ver, tenemos distintos grados, yo voy a tratar de hablar generalmente en lo que es la generalidad. Cuando una situación de violencia se realiza o se consuma, que es la violencia física, previamente hay un sinnúmero de situaciones que va llevando a esa situación. Usualmente se ejerce violencia psicológica, violencia económica, para tratar de quedar aislada, hasta inclusive separar de la familia, del entorno, para cuando llega a la situación de la violencia propiamente dicha, que es la violencia física o la que por ahí se visibiliza más. Pero esto llega a esa... Esa es, digamos, la consecuencia de un sinnúmero de situaciones. Por eso la vulnerabilidad que se va llevando el... En este caso la persona que agrede a una mujer es paulatina, continua y específica. No es que aparece simplemente como un hecho, sino que hay conductas previas. Por eso es muy bueno que se visibilice, que se informe, que se hable de la problemática para que esas luces de alertas previas sirvan para tomar decisiones y para poner límites y evitar que pueda terminar con femicidios como ya lo hemos vivido en la provincia de Tucumán. Ahora, con todo este conocimiento teórico y demás, ¿hay material humano? ¿Y quiénes van a ser los que van a capacitar ese material humano con el que cuenta usted? Directamente... A ver, ya son profesionales los que estamos trabajando en el municipio de La Estalita, pero se articula con la secretaría del doctor José Farhat, que forma parte del gabinete del Ministerio de Seguridad de la provincia, y de esa manera seguir articulando en forma continua. Es un proceso que se lo debe medir en el corto plazo, con la respuesta inmediata, pero también en generar conciencias sociales para que son los verdaderos preventores. Perdona, Marcelo, porque escuchándolo hablar, bueno, ya conociendo del tema, estudiando y todo lo demás, siempre lo que tiene que ver con este tipo de situaciones de violencia y demás, Carlos, ¿hay algún eslabón que se corta allí o que no agarra o que no puede seguir la cadena por la que una persona que sufre de violencia puede hacer una denuncia, alejar a ese golpeador violento, como le quieran llamar, pero siempre hay en el medio algo? ¿Han podido detectar, se podrá llegar algún día a que una vez que una persona denuncie, sea concretamente separada de esa persona, ese golpeador, ese violento? Bueno, el Estado debe estar, o sea, acá hay roles que se deben cumplir, el Estado debe estar presente, la persona que... A ver, cuando se realiza la formalización de una denuncia, ya hubo un proceso previo, por eso yo describía en grandes rasgos, trataba de generalizarlo, es difícil generalizar un hecho porque hay mucho individualismo en cada uno de los agresores y en cada uno de las víctimas. Por eso le decía que esas luces de alerta tienen que ser sensibles, porque cuando usualmente en la generalidad se llega a la violencia física, ya la aisló de su círculo social, la aisló de su círculo familiar. Si era una persona que trabajaba, procura que se aísle de su vínculo laboral y hasta que en realidad tenga una dependencia económica del agresor. Por eso cuando se produce, esas son las luces generalmente de alerta que deben percibir cuando los límites se van pasando, no hay que dejarla pasar porque cuando llega a la última etapa, la mujer o la persona ya está vulnerada en muchos de sus aspectos y ya le es difícil salir de ese círculo, digamos, de su casa, de su domicilio, porque ya está aislada de su familia, de su entorno y además con una situación de problemática económica. Por eso el Estado debe estar presente previamente para el asesoramiento. Esto que estamos hablando acá es visibilizar el problema. Sin duda alguna es mejor, obviamente, que haya canales de capacitación como los está viendo a través de educación, que se está trabajando en forma conjunta con el Ministerio de Seguridad, con el doctor Farhad, para que se establezcan nexos de comunicación para esta problemática. Pero en general esa violencia no se muestra hacia la sociedad. Primero comienza en el seno del hogar o intrafamiliar. A modo de ejemplo, también es una situación que es un trabajo de hormiga del agresor, que va haciendo, va aislando y demás. Sistemático. Claro, sistemático. Y es también una justicia un tanto ausente ante las causas. Por eso, a ver, la justicia debe tener un rol rápido y concreto, porque no se olviden que ya la persona fue vulnerada durante muchísimo tiempo, entonces cuando ya llega a la concreción del hecho, realmente debe ser rápida, tajante y definitoria. A ver, debe caer con todo el peso de la justicia, porque ya hubo una etapa, no es que comienza a partir de la denuncia, ya fue vulnerada en muchísimas otras situaciones. Por eso es lo que la prontitud de una mujer o una persona no va a ir a denunciar, porque sí, siempre se dice, hay un prejuicio, porque para conocer la problemática, debemos primero sincerar. Hay muchas de las sociedades que dicen, hay una problemática entre una pareja. No, pero eso ya lo va a solucionar la pareja. No me voy a meter. No me voy a meter. Bueno, eso es el problema y que también debe capacitarse muchísimo, que ha mejorado mucho, pero debe continuar aquellos que reciban las denuncias. Por eso, si bien hay una división especial sobre problemáticas de género, la primera llegada que hace una persona es a la comisaría jurisdiccional. Capacitación de Micaela. Entonces, debe ser totalmente. Eso es lo fundamental, que el primer elabón documente, realiza, y obviamente la justicia no puede subestimar ningún hecho. A ver, tenemos hechos hace muy poquito tiempo, y cuando ve cómo se subestima la circunstancia, y cuál es la problemática. Carlos, ahí veíamos imágenes recién de los distintos jefes de tanto gendarmería, policía federal, policía provincial, exactamente están las imágenes. Bueno, eso fue hoy, esta mañana. Esta mañana, a primera hora de la mañana, quiero agradecerle la prontitud al ser convocado. Ahí está, vemos al subjefe de policía, el comisario Gómez, al jefe de zona interino, el comisario Condorí, Gastón Grau, de gendarmería, el jefe del escuadón 55, el comisario Bernal, jefe de la policía federal, que si bien se viene trabajando en operativo de fuerzas conjuntas en el municipio de La Estalita, este fin de semana vamos a intensificar estas medidas, estos trabajos, para generar protección y prevención. Esto es visibilizar y atacar la problemática, pero debe trabajarse también en el corto y en mediano plazo. Es importante lo que estamos hablando, nunca va a ser mucho hablar y repetir siempre los términos hasta que se entienda el tema de la violencia de género. Pero, mire, tenemos que hablar poquito el tiempo que tenemos, nos estaban llegando imágenes de cómo se está trabajando. En este día aún se está trabajando en algunos canales, el tema de la obra pública que no para Carlos. Bueno, primero pedirle a los vecinos, por favor, que los canales no son mecanismo de arrojar residuos y que un mecanismo normal de descarte de residuos, porque lamentablemente las inundaciones se producen luego de la saturación de basura en los puntos específicos de vuelco o de traspaso a canales de mayor magnitud. Pedirle que estas son las últimas limpiezas que podemos hacer en los pre-lluvia, porque ya la lluvia es inminente, ya tuvimos una tormenta en el día de ayer y estamos teniendo ahora lluvia. La semana que viene vamos a ingresar con máquina pesada dentro de los canales. Luego no se puede realizar porque no se va a poder contratar este servicio debido a que las situaciones climáticas lo imposibilitan. Pero, ¿qué pasa de eso, Carlos? ¿Ustedes cumplen con el servicio de recolección? El servicio de recolección se cumple. Se realiza, tenemos depósitos en algunos puntos clave para evitar los basurales. Hace exactamente 40 días hicimos una contratación y un trabajo completo de todas las talitas. Por eso hay una inconsciencia en la situación de los residuos. Creen que tirar un residuo al frente de la casa no va a producir. Dicen, no, es una bolsita. Ahí, si ven las imágenes, van a ver lavarropas, colchones. Claro, animales muertos, escombros, etcétera, etcétera. Entonces, generar la conciencia, la semana que viene vamos a hacer la última limpieza del año preventiva y luego ya dependemos mucho de la conciencia de los vecinos. Bien, Carlos, agradecido porque hayas venido a visitarnos. ¿Cómo se llama su mamá? Doña Gringa, Gringa para todas las que la queremos. Beso, Gringa, ahí va. Gigante para Gringa. Un beso para usted y mucha fuerza. Se cuide mucho, ¿no? Está mucho mejor ella de salud y es una fiel amiga televidente nuestra. Así es. Muchas gracias y ya la esperamos dentro de poquito que resista, que aguante, que ya le falta poquito para volver a la casa, pero poquito en serio. Hoy le sacaron el oxígeno y está mucho mejor. La verdad que agradecido a Dios, a la vida y a todos los médicos que han cumplido con su deber, pero han cuidado en este momento tan difícil, tan especial que se pasa, que uno como familiar no puede estar a la par, sino que lo delega. 83 pirulos ella, una luchadora, ¿no? Una luchadora sin duda. Así que, Gringa, seguí adelante. Y te tiene que ver bien a vos, Carlos. No, por supuesto. Eso le va a dar mucha más fuerza todavía porque todavía la necesitas y mucho. Ay, muchísimo. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias.